Rolando, ¿viste? Le gustó mucho a Raquel que Biden estuviera arriba o ganando. Claro, ese es su derecho. Señor, los tronistas están como callados, apagados, tímidos. Están esperando que Donald Trump tire su último cartucho, que es llevar a primero ver los últimos resultados de estas elecciones que sin lugar a dudas están cerradas. Hay estados que estamos hablando de unos 8 mil votos de diferencia como estado de Georgia. Otros ya tienen una diferencia un poquito más alta, pero va a ser, por ejemplo, en Georgia, está, por ejemplo, Nevada, que está muy cerrada el tema. Tenemos ahí, señor director, el link que le enviamos de Google y quiero explicarle algo sobre este link para que ustedes vean cómo está la situación. Estos son proyecciones, miren, esto es proyección, estos no son resultados finales, que hay gente que están confundiendo, entran a Google, usted entra a Google, al buscador, y le pone elecciones de Estados Unidos y le va a salir esto. Pero estos son proyecciones, estos no son datos oficiales todavía. Pero la proyección es que Donald Trump tiene 214 votos electorales y Biden unos 264. El estado de Nevada, este que ustedes ven aquí, este, el estado de Nevada, están muy pegadas las cosas, igual que el estado de Georgia, este que está aquí, está un poquito, ah, bueno, pero el señor director es un tipo que está bien. Miren, miren el estado de Georgia, que significa 16 votos electorales. ¿Cómo está la diferencia? Estamos hablando de unos menos de 20 mil votos entre Trump y Biden. Entonces vamos al estado de Nevada, en el estado de Nevada, señor director, aquí vemos que la diferencia estamos hablando de menos de 8 mil votos, 7 mil y pico de votos de diferencia. Ahí va a ser muy cerrada. Entonces, en este estado, Nevada, que es el estado que le va a dar a Biden la presidencia de los Estados Unidos, porque estamos hablando de 6 votos electorales más 264 que ya él tiene, estamos hablando de los 170 votos electorales, que es lo que se necesita para ganar la presidencia de Estados Unidos. Ahora, todavía en esta proyección se ve que Michigan aquí, porque lo que sea aquí, señor director, en Michigan, ok, en Michigan vemos que supuestamente está en 99% ya de contabilizados los votos y vemos una diferencia ya un poquito alta, un 50.6 a un 47.9. Esto es una proyección porque hay todavía que esperar que Michigan termine al 100% de contar los votos y que el estado de Michigan declare el ganador de esos 16 votos electorales. Eso fue uno de los estados sorpresa que Donald Trump al principio pensaba que se iba a llevar. Lo estado que Donald Trump está esperando, que Persilvania aquí, que se ha pegado mucho aquí, señor director, ok, tengo Persilvania, miren cómo está la situación, Donald Trump ahí llevaba unos 300 mil y pico votos, ha bajado, pero la tendencia es que Donald Trump gane Persilvania. Pero, análisis, a un Donald Trump ganando Persilvania, no Carolina del Norte y Georgia, no completa los 270 votos electorales, porque ya Nevada le haría falta y Michigan y Wisconsin aquí, señor director, aquí Wisconsin, que es un estado también que se esperaba que Donald Trump ganara, ahí estamos hablando de menos de 20 mil votos de diferencia a favor de Biden. Entonces, estos dos estados, Wisconsin, Michigan, Persilvania, Carolina del Norte, Georgia y Nevada, esos eran los estados clave para uno u otro ganar. Entonces, vamos a ver, señor director, el video que le envié de la entrevista que hizo el senador Sander, número 3, señor director, para que ustedes vean este análisis que hizo el senador, eso fue el 24 de octubre, el 24 de octubre, en una entrevista que le hizo Jimmy Fallon, en su Live Night Show, sobre las proyecciones de las elecciones para este pasado 3 de noviembre, es lo mismo que se está viviendo, parece que Sander sabía lo que iba a suceder, que es donde yo me apoyo y digo que Donald Trump sabía lo que iba a suceder también, Donald Trump sabía que las elecciones se iban a ver así como se están presentando en este momento y él ya venía especulando con el tema del fraude. Esto es para forzar, en caso de que un estado de esos quede muy pegado, solicitarle al estado que queden los votos, el reconteo y que el estado emita, si hubo o no algún tipo de alteración en la votación, en caso de que el estado siga diciendo que Biden ganó en ese estado específico, pues entonces se van a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Vamos a escuchar esta entrevista, señor director. Por razones que no tengo el tiempo para hablar de esta entrevista, te van a tener una situación, creo que en states como Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, otras estates, donde están recibiendo gran cantidad de mail-in ballots. Y en los estados como Florida o Vermont, no pueden poder, por bad razones, para empezar a procesar esos votos, hasta, no, 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 desde la semana, o cuando la votación se elecciona. Eso significa que podrías tener estados con, quizás, millones de mail-in ballots. Aquí es mi preocupación. What polls show And what studies have shown Is that for whatever reason Democrats are more likely To use mail-in ballots Republicans are more likely To walk into polling booths On election day It is likely that the first votes That will be counted Will be those people Who came in on election day Which will be Republican And here is the fear And I hope everybody hears that It could well be I don't know what's going to happen Nobody does But it could well be That at 10 o'clock on election night Trump is winning in Michigan He's winning in Pennsylvania He's winning in Wisconsin And he gets on the television And he says thank you Americans For re-electing me It's all over Have a good day But then the next day And the day following All of those mail-in ballots Start getting counted And it turns out that Biden Has won those states At which point Trump says See I told you The whole thing was fraudulent I told you Those mail-in ballots Were crooked And I got You know We're not going to leave office So that is A worry That I And a lot of people Have Cortecito solamente Y le agradecemos a Nuestra cadena de Mana ABC Del show de Jimmy Fallow Miren Es lo que está sucediendo Mayormente Los republicanos Salen a votar El día de la votación No son muy dados a votar Por el correo postal Recuerden que se rompió Récord Este año Por muchas razones Primero El tema del COVID La gente Los demócratas Se cuidan mucho más En salir a votar Hicieron su voto Por el correo postal Los latinos También Muchos latinos Fuera de los Estados Unidos Votaron por Correo postal Recuerden la entrevista Que le hicimos A Jim Preston Ex embajador De los Estados Unidos Que él motivaba mucho Recuerden que Jim Preston Pertenece al partido demócrata Él motivaba mucho Que la gente votara Por Postal Por el correo postal Porque hay muchos Estadounidenses Ciudadanos norteamericanos Que viven fuera De Estados Unidos Pero que tienen Todo el derecho De votar Incluso tú lo podías hacer Desde aquí Desde República Dominicana Desde Europa Desde China Desde dondequiera Que tú estuvieras Tú solicitabas tu boleta Te la enviabas Tú la llenabas Y la devolvías Ya con el voto ¿Qué pasa? Que sucedió Prácticamente Lo que Sanders Planteó El 24 de octubre Los primeros votos Recuerden que Esas valijas Y los votos Se cuentan El día de Entonces comenzaron A contar Obviamente Los votos Que están ahí Que fueron los votos Del día de las elecciones Del 3 de noviembre Esos votos Comenzaron a sumar Al presidente Donald Trump En esos estados Principalmente Que menciona Wisconsin Michigan Pennsylvania Ahora bien Cuando comenzaron A llegar Estos votos A contar No a llegar A contar Estos votos Que hicieron Los estadounidenses A través Del correo postal Entonces La cosa Comenzó A cambiar Y es por eso Que hemos visto En este momento La balanza Favoreciendo A Joe Biden Esto hay que esperar Esto hay que esperar Cómo Donald Trump Va a asumir La situación Y una posible Y un posible Ganador A la presidencia De Joe Biden Hay que esperar Porque Donald Trump Ya tiene su plan Armado Desde que Le hicieron fraude Él salió diciendo En Twitter Que me hicieron fraude Que yo gané Que hay que investigar Entonces Esto no es bueno Para la democracia De Estados Unidos Pero el pataleo Es normal Siempre que está perdiendo El pataleo Es normal Pero de todas formas Mis amigos Que están en Estados Unidos En Nueva York Específicamente Que nos están viendo A través del 1014 De Canadá Hay que esperar Todavía no se sabe Dónde está el dinero Si Trump O Biden Hay que esperar Ya luego que Biden Oficialmente Llega a los 270 Votos electorales Ver la reacción De Donald Trump Porque está En todo su derecho En todo su derecho De reclamar Reconteo Y el estado X Que él Le pida Tiene Por obligación De hacerlo Ahora hay que esperar Ya un segundo resultado Yo adelantándome Un poco A lo que podría ser El escenario De que Biden Gane la presidencia Entonces Esa es la situación En los Estados Unidos Yo velo